Es tan bello tu amor Me dejas en cada pensamiento En cada palabra En cada frase En cada poema La manifestación de amor De tu lindo corazón Y me haces vivir volando En el infinito cielo De la felicidad Y coincido en mi mente Con ese deseo de buscarte Sin importar donde me encuentre Y me haces correr a tus brazos Para cobijarme en tu pecho Y llenarme de tus besos De tus caricias Para darle como premio a tu corazón Toda mi pasión En el amor Soy tu gemelo Somos tan parecidos Somos tan afines Capullito de mi amor Como tu me amas También te amo yo Elías Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.